Son caprichos de la suerte Envuelta en cosas de amor Lo único que te pido Es que tenga un buen corazón Por eso cuando te veo Urlándote frente a frente Aunque te llame el deseo Hay rabia en mi de repente Y siento como se encona Dentro de mi estrevate Mi alma diciendo perdona Y el corazón que te mate Mejor te lleno que sigas No vaya a ser que fracase Mi amor vano tus mentiras Mejor te dejo que pases Hasta que de mi alma se borre La impresión que me denaste Con este amor que sembraste Son caprichos de la suerte Y trampas de la pasión Contra tiempos del destino Son cuestiones de opinión Y ahora que viva conmigo Es fuerte en cosas de amor Lo único que le pido Es que tenga Un buen corazón Y que me lleve pa' el chimpún Tiene que Un buen corazón tener Estoy buscando Alguien que me mime Que me quiera Que me encienda Hace que tiene Que se me prenda Tiene que Un buen corazón tener Un corazón que me de ternura Que me de mi cura Cuando la quiera tener Tiene que Un buen corazón tener Que me la llevo pa' Lima Para que goce Para que goce mi hija En la rechera como juegue Tiene que Un buen corazón tener Pero no muere No muere No muere No muere No muere mi sol Todo está bien Tiene que Un buen corazón tener Eh mamá Eh mamá Eh mamá A ti te gusta Que estoy en tu fuete Tiene que Un buen corazón tener Que me de mi cura De la salsa El dueño de zoneo Si no lo sabe Pa' que te entere Tiene que Un buen corazón tener Oiga Que soy el mejor sonero Los que se metieron Perdieron conmigo Que no jueguen Tiene que Un buen corazón tener Rico, 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 rico Y me entretene Tiene que Tiene que Un buen corazón tener Eh Cúmbelo imagina con son Pero que tú Cúmbelo imagina con son Que esto está chévere Tiene que Un buen corazón tener Chévere, 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 chévere Tiene que Un buen corazón tener Ay qué malo mi chalaca Ay qué malo mi chalaca Bellaca que no se puede Tiene que Un buen corazón tener Pero mamita pero baila En la punta del pie Goza en la punta del pie Tiene que Un buen corazón tener Y lo vivido a lo vivido Que lo pasado a lo pasado Acelere que acelere Tiene que Un buen corazón tener Venga, venga Ahora ve Al palo, al palo Chaleto Chilpú Zabarabarabarara ¡Uh! Todo el mundo viene Historia peruana ¡Histeria peruana! ¡Uh, uh, uh! Zabarabarararara ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Tiene que Un buen corazón tener Tú crees que yo soy un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Y no me lo olvide, no me lo olvide Tiene que un buen corazón tener De todo lo que ha pasado entre nosotros te digo La culpa la tiene usted Tiene que un buen corazón tener Qué bueno que sí, qué bueno que no, qué bueno que sí, qué bueno que no, qué bueno que sí Esa negra no se atreve Tiene que un buen corazón tener Siéntate ahí mamacita, siéntate mi negrita Para que veas al nene Tiene que un buen corazón tener Para que veas al nene Tiene que un buen corazón tener No te hagas mamacita, no No te hagas mala mamacita, no la inocente Tiene que un buen corazón tener De otro no Papá para 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 que veas al nene Para que veas al nene Tiene que un buen corazón tener Papá para para Papá para 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 Suelta, suelta Chimpú Chimpú, chimpú, chimpú Al palo peruano, al palo Al palo peruano, al palo Tiene que un buen corazón tener Tiene que un buen corazón tener De todo lo que ha pasado entre nosotros te digo La culpa la tiene usted Tiene que un buen corazón tener Pégate no, pégate no, pégate no, pégate no Pégate no, pégate no, pégate no, pégate no Tiene que un buen corazón tener Óyeme, corazón no llores Corazón no llores No te molestes Tiene que un buen corazón tener Tiene que un buen corazón tener Yo quiero que te quedes conmigo esta noche mamacita Pa' que me peines, pa' que me arregles Tiene que un buen corazón tener Un corazón